hola gente que tal espero que estén muy bien si se tiene morado pero aquí está el vídeo de dónde comprar cómics en lima parte 2 antes de comenzar con el vídeo me gustaría hablar con ustedes si es que me di cuenta que el vídeo de dónde comprar cómics en lima parte 1 más allá de ser uno de los vídeos más vistos en mi canal es también uno de los primeros y lo publiqué el 22 de noviembre del año 2015 ya pasó un año es más ya pasó un año del canal y no dije nada sé que hay un sorteo en mi página facebook pero no dije nada más inicia el canal el 12 noviembre del 2015 a manera de hablar más de cómics de diferentes cosas y bueno antes ni un canal con un grupo de amigos pero no funcionó así que decidí abrir mi canal y yo hacer todo el material en realidad y hablar de cómics y hablar de lo que se me dé la gana y de eso se trata hablar con ustedes de una manera ligera rápida que se entienda el mensaje y que ustedes lo disfruten por otro lado ha sido un año muy intenso para mí y supongo que para ustedes muchas noticias muchos cómics auspicios por diferentes lados tiendas como cómic center sur pero distribuora bolivariana me ha estado entregando los tres primeros tomos de la colección de tapa roja lo cual agradezco mucho y otros apoyos como mensajes diciéndome que les gusta mi trabajo que no deje de hacer vídeos etcétera etcétera en verdad estoy muy feliz de haber iniciado el canal y es que he conocido mucha gente gente que está dispuesta a dialogar que es lo importante creo yo en el mundo del cómic y en general en una sociedad como lima el diálogo debe estar presente y en realidad me gustaría conocer a cada uno de ustedes los que están suscritos los que vieron al menos una vez alguno de mis vídeos y es que en realidad se los agradezco mucho mucho porque ya lo comenté alguna vez en algún directo supongo pero tienen muy buenas palabras hacia mí y eso motiva mucho no sólo hacer más vídeos sino a seguir el día y de cierta manera seguir feliz muchas gracias otra vez por todo el apoyo que han dado hacia mí y hacia el canal y hacia el cómic en general esperemos que el cómic crezca en perú que realmente tenga ese peso como arte que es y al menos por ahora creo que estamos por buen camino muchas gracias en verdad por todo el apoyo que le han dado al canal una vez más muchas muchas gracias si se preguntan por qué no tengo lentes es que bueno quería agradecerles de la manera más directa y no hay otra que mirándolos fijamente a través del lente y a través de las pantallas muchas gracias en verdad y la otra razón por la cual no tengo lentes es que tengo el cabello un poco largo y no me gusta cómo se ve no he tenido tiempo de ir al peluquero me tenía que poner una gorra y ya me parecería un poco tonto usar una gorra y un lente oscuro dentro de un cuarto en fin comencemos con el vídeo espero que les guste en verdad va a ser algo rápido y es que que ya ha hablado en general de la mayoría de las tiendas que voy a mencionar a través de vídeos de compras de cómics recomendaciones en página de facebook etcétera etcétera y bueno luego de un año han ocurrido muchos cambios en realidad quiero recapitular las direcciones que mencioné en la parte 1 del vídeo de dónde comprar cómics en lima y es que tiendas como bluestar cómics cómic center store perú y factory cómics aún mantienen las direcciones que mencioné y que estarán apareciendo en sus pantallas por otro lado tierra 1 mantiene su dirección y hay una especie de fusión no entiendo muy bien lo que está pasando que game impact la tienda que mencioné se quedó sin local ahora están con ellos o algo así pero ambos tienen la misma dirección mientras que school cómics tenía su tienda en el centro comercial arenales pasó a la calle cantuarias 114 tienda 23 del centro comercial cantuarias miraflores mientras tanto para cómics decidió cambiar de local a uno mucho más espacioso dejando así de lado su ya mítico y pequeño puesto que ahora los puedes encontrar en mariscal luz uriaga 442 galería shopping way en el segundo piso de igual manera te voy a dejar todos los facebook de estas tiendas en la descripción del vídeo para que vayas y las revises y que siempre postean lo que les llega para venta ahora si vayamos a las tiendas de facebook que venden cómics una de las razones por las cuales me demoré en hacer este vídeo es que hay algunas tiendas que comienzan como que le ponen punche y luego desaparecen luego vuelven a aparecer no no se sabe de ellas pero aquí te voy a mostrar las que yo considero son estables y puedes preguntar en cualquier momento por precios o consultar si tienen algún stock en particular y también quiero recordarles que como hice en la primera parte de este vídeo no voy a decir precios si no me enfocaré más en lo que trae y dependerá de cada uno si decide comprar cómics en alguna de esas tiendas la primera tienda que recomiendo es tiendas en it esa tienda básicamente trae cosas de españa centrando su catálogo más en tomos de ss de asti berry o de editoriales como dolmen el comienzo con esa tienda porque en cierta medida no es muy activa pero si les preguntas te van a contestar qué es lo que tienen en stock qué es lo que no hay qué es lo que puedes pedir nace como una iniciativa básicamente de un buen amigo y que resulta atractiva porque tiene mucho material en verdad si te falta algún tomo de tapa blanda como kingdom como superman hijo rojo o la muerte superman la puedes encontrar definitivamente en esa tienda y a la vez tiendas en it trae cómics diferentes en verdad cómics de asti berry que realmente recomiendo que lean como entender el cómic bella muerte de marrios etcétera etcétera la siguiente tienda que te recomiendo es cómics max que se centra más en editoriales como panini sc norma beat y planeta de agostini es una tienda que trae relativamente poco material para venta ya que se concentra más en pedidos por lo cual puedes llegar a conseguir ediciones descatalogadas de planeta agostini de norma editorial de 5 de beat comics que tal vez resulten un poco difíciles de comprar aquí en lima cómics que sólo salieron en españa y bueno cómics max te los puede conseguir solo tienes que contactarte con él y te va a responder muy rápidamente en realidad desde grapas hasta tomos absoluto él te los puede conseguir así que es una muy buena opción así que es una edición que se encuentra descatalogada igualmente toda su información va a estar aquí abajo en la descripción de este vídeo así que la siguiente tienda que recomiendo es rasputin comics en cierta manera es similar a cómics max trae cosas descatalogadas cosas actuales también de panini de sc cosas de planeta de agostini cosas de 5 beat algún número descatalogado de foro que necesites para completar tu colección etcétera etcétera igualmente ellos se responden muy rápido el rasputin comics tiene un horario más o menos fijo de entrega así que consulta con ellos recuerda que el link de su página de facebook va a estar aquí abajo en la descripción de este vídeo la siguiente tienda es atlantis comics que ya hable un poco de esa tienda en uno de mis vídeos y es que en cierta manera ha cambiado un poco la manera en como el perú en general ya que abarca varias provincias puede llegar a comprar cómics de manera online esta es una apuesta diferente en realidad que me gusta y me gusta la idea el concepto que ellos tienen no sólo es una página de facebook también tiene una página web en donde tienen un catálogo de todo lo que tienen stock y todo lo que puedes pedir y a manera de tiendas ya muy grandes como ebay amazon mito en comics etcétera etcétera tú puedes comprar elegir qué cómics la manera en cómo quieres pagar a través de bcp o a contraentrega realmente es una muy buena alternativa encuentro muy interesante esta manera de comprar cómics y es que además su página no sólo es de compra de cómics también tú mismo puedes vender tus cómics hay una sección de blog hay una sección de recomendaciones muy interesante lo que está haciendo atlantis cómics el material con el que trabajan es de méxico españa están apostando un poco por material de eeuu pero como aún están empezando su material aún es poco pero es muy interesante lo que está vendiendo y esta nueva apuesta que ellos tienen en realidad es muy buena muy recomendable les recomiendo que vayan y visiten su página de facebook su página de su página web realmente muy recomendable y es que también está apoyando a escritores y dibujantes peruanos con títulos como sobre humanos subcom a half hijo del diablo así que realmente ha hecho su impacto atlantis cómics en el medio del cómic así que muy recomendable si quieres tener una experiencia un poco diferente en cuanto a compra de cómics al menos en lima y en todo el perú en general ya sólo quedan dos tiendas por recomendar y tengo que decir que a ambas les he comprado más cómics que a las que he mencionado antes y es que me resulta muy cómodo comprarles la tienda que te recomiendo es chango store quien se enfoca en editoriales como ss panini en editoriales norteamericanas bueno ya sea marvel de ese image uno hace pedido otra vez el inbox realmente me resulta muy cómodo hacer pedidos en esa tienda porque me aligera los tiempos él hace entregas en la rambla de la avenida brasil prácticamente a cualquier hora con horarios muy flexibles en realidad ya sabes me gusta mucho su sinceridad al momento de expresarse me resulta muy divertido es como si fuera un pata de estos que conoces de toda la vida y realmente si quieres comprar algo simplemente se lo pides esperas a que llegue y listo lo vas a recoger y eso es todo todo ya se ve muy recomendable en realidad la tienda me resulta muy cómodo una vez más comprarle a chango y es que en realidad deberías visitar su página a veces hacen sorteos subastas muy recomendable toda la información de esta y las otras tiendas van a estar en la descripción del vídeo una vez más te lo digo para que no te olvides y la última tienda de cómic online en facebook es cómic apocalipsis de guido cuadros mencionó el dueño de la tienda y es que él tenía un blog llamado cómic apocalipsis en donde hablaba un poco de la movida del cómic ya sea local o internacional discutiendo varios temas haciendo entrevistas etcétera etcétera él también escribió un cómic y trabajó junto a carlos la vida y bueno la tienda ahora lleva el nombre de su blog pueden revisar su blog en realidad está ahí colgado que también es muy recomendable en verdad y nada la tienda cómic apocalipsis en realidad tiene uno de los stocks más variados de todas las tiendas en realidad y es que trae material de todos lados literal panini sc norma planeta agustini marvel usa dice usa image dark horse vertigo editoriales como asty berry o editoriales que traen manga en realidad es mucho pero mucho el material que trae ustedes pueden revisar la cantidad de cómics que están disponibles para venta y realmente se van a encontrar con muchas sorpresas porque hay mucho material que estoy seguro que nunca han visto y que lo van a encontrar ahí es una opción muy diferente a las demás y es algo que a mí me gusta porque hay momentos en que uno se aburre ya de marvel de ese y quiere entrar y más también hay otras editoriales que tienen publicados muy buenos cómics hablamos de cómic europeo español argentino latinoamericano etcétera 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 obviamente también tiene su sección de cómic peruano muy recomendable en verdad la tienda ya tienen muy rápido y también hacen envíos a todo el país es por eso que tienes muchas pero muchas opciones de dónde comprar el cómic que te falta el cómic que quieres el cómic que quieres regalar el cómic que quieres leer y bueno hasta aquí el vídeo de hoy en verdad no ha querido explayar más quiero que tú mismo vayas y visiten las tiendas verifiques preguntes todo lo que te he contado en este vídeo estoy seguro que me habré olvidado de una otra tienda y si conoces otra tienda de cómic ya sea virtual o en físico escríbelo aquí abajo en los comentarios para que todos manejemos la misma información espero que les haya gustado el vídeo de hoy ha pasado un año es increíble un año de hacer vídeos en youtube y por ahora no pienso parar estoy muy feliz estoy muy agradecido con todos ustedes muchas gracias por el apoyo nos vemos en un siguiente vídeo si eres nuevo en el canal por favor suscríbete es totalmente gratis y realmente me apoyarías mucho no dejen de leer cómics nos vemos en un siguiente vídeo cuídense mucho chao chao